Oh, 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 yeah, ajá, JNAMIC en el beat Estamos de regreso, cocinando, pura droga auditiva, desde México cabrón Reconocido por la escuela de blindaje de sangre pixeleada, eso es esa y su linaje Pero regimiento, él anduvo desplegado, su nombre es Víctor Hugo y le dicen el blindado Un elemento que fue bien entrenado, reconocido, admirado y respetado Andaba bien placoso por las calles patrullando, sonaban los balazos, no le temblaban los brazos Y la gara letal, se topaba al enemigo, se miraba bien velico en los operativos Con todo su cuadro, andaba de fibra, la rata no escapaba ni en las alcantarillas Vaya así chulada, de vida le ha tocado, muchos lo han vivido, pocos lo han contado Cada gauta de sudor valió mucho la pena, aprendo de los mejores y nadie lo frena Amante de las armas, el peligro y la acción, fue la diestra operativa, era su adicción Andaba bien pendiente, de noche y de día, con orgullo pixeleado, con orgullo policía Reconocido por la escuela de blindaje de sangre pixeleada, eso es esa y su linaje El peor regimiento, el anduvo desplegado, su nombre es Víctor Hugo y le dicen el blindado Cuando esto pones hay uno que no se olvida, las balas me rozaban, casi perdía la vida Allá me encloba, él combatía la escoria, eran corrilones a la hora de la hora Me tocó mirar como lloraban del susto, todos espantados, escondidos en arbustos Todos querían fregones, pero no dieron batalla, aquellos de la maña atacaban por la espalda Cada vez que patrullábamos parecía el infierno, más siempre la atoramos Hasta el último aliento me la rife de escolta, andaba con los mandos Él pagaron al ranger y todos los comandos Leal a mi estado y al jefe jaguar, el jefe roxel leopardo listo pa' detonar Pura escuela de los gatos, por todo coahuilando el otro lado Y lo bueno no se olvida, un elemento que fue bien entrenado Reconocido, admirado y respetado Andaba bien placoso por las calles patrullando Sonaban los balazos, no le temblaban los brazos Noveno regimiento, olvidado de reconocimiento y escuela militar de blindaje Todo por México Y esto dice Reconocido por la escuela de blindaje De sangre pixeleada es su esencia y su linaje Noveno regimiento, él anduvo desplegado Su nombre es Víctor Hugo y le dicen el blindado Un saludo para el Roca, palmenona, palas miles, para el pájaro de parte del Plin Plin Puro caté, pura sangre pixeleada Oye, me conoces bien, yo soy ese gorro Rix, es de Flow blindado, es de México cabrón RON! RON! Amén.